El microscopio de fuerzas que ha nacido de una técnica que se llama el microscopio de efecto túnel, que os he explicado anteriormente, consiste en obtener una imagen de una superficie, de su superficie, midiendo la fuerza que se establece entre una punta muy afilada y la superficie en la cual queremos caracterizar. Un poco por poner un ejemplo de la vida cotidiana es trasladar la forma que tenemos de reconocer los objetos mediante el tacto al mundo de la microscopía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras cuando utilizamos los dedos para reconocer la geometría de los objetos, la resolución está limitada por el tamaño del dedo, en el microscopio de fuerzas la resolución también estaría limitada por el tamaño del dedo de nuestro dedo molecular, pero el dedo, nuestra punta, es tan afilada que termina al final en un solo átomo y por tanto la resolución que vamos a obtener va a ser atómica, que es el tamaño de nuestra punta. ¿Cómo se realizan las medidas en microscopio de fuerza? Lo que se hace es poner nuestra punta o nuestro dedo molecular al final de un muelle, como una especie de palanca de trampolín, y de esta manera uno lo que mide es la fuerza que se ejercen entre los átomos de la punta, nuestro dedo molecular y la muestra. Esa fuerza, que es en principio de origen desconocido, provoca el desplazamiento del trampolín y este con un sistema óptico puede determinarse y así uno puede formar una imagen y caracterizar la superficie que quería explorar. La resolución del microscopio de fuerzas depende del tamaño de la punta, en otras palabras del dedo molecular, y como vemos en esta imagen se encuentra el dedo molecular al final de uno de estos chips que está señalado por el bolígrafo. Para hacer una medida lo primero que hacemos es pegar la muestra en un portamuestras especial, que se coloca debajo de la cabeza del microscopio, justo debajo de la punta. La muestra tiene unas dimensiones aproximadas de un centímetro cuadrado. La muestra se coloca sobre un tubo piezoeléctrico que nos permite mover la muestra debajo de la punta. La punta se coloca sobre la muestra. Para poder obtener imágenes de resolución atómica necesitamos controlar la distancia entre la punta y la muestra con precisión de un angstrom, por lo cual el microscopio se coloca en una columna antivibración para aislarlo de las vibraciones mecánicas del edificio. La superficie explorada por la punta del microscopio aparece como imágenes digitalizadas en la pantalla de un ordenador. Esta es la fotografía obtenida por el microscopio de fuerzas de la punta de un lapicero. Los átomos de carbono en la superficie del lapicero se ordenan con una estructura hexagonal. Cada punto de la imagen refleja la posición de un átomo de carbono. En esta imagen podemos ver una cadena de DNA unida a varias proteínas de la cabeza de un virus. Esta imagen muestra la formación de puntos cuánticos semiconductores que son útiles para fabricar dispositivos emisores de luz. En esta otra imagen mostramos otra de las aplicaciones del microscopio de fuerzas donde se utiliza para modificar superficies. Aquí mostramos la superficie de una membrana biológica después de haber sido modificado por la punta del microscopio de fuerzas que ha inscrito en la superficie la letra M. También se emplea para fabricar dispositivos a escala nanométrica. La imagen muestra un prototipo de memoria. Cada punto de la imagen, un bit, se ha formado al oxidar localmente una superficie de silicio con la punta del microscopio. Este prototipo permite almacenar 100.000 veces más información que la memoria de un disco duro de un ordenador. Con el microscopio de fuerzas atómicas podemos visualizar la topografía, esto es el relieve superficial, de estructuras muy pequeñas que tengamos en un material. Y debido a que el microscopio mide fuerzas entre la punta, que sirve como sonda, y la superficie que tenemos, también podemos obtener otro tipo de información, como conocer a nivel microscópico la fricción, la adhesión, la lubricación entre materiales, lo cual resulta muy práctico desde el punto de vista tecnológico. La ventaja de este tipo de microscopía frente a otras es que se pueden ver las superficies sin necesidad de que sean metálicas. Es decir, podemos ver cualquier tipo de material, la superficie desnuda. Los ejemplos que vamos a ver corresponden al primer tipo de medidas, las topográficas, que son más fáciles de entender. Aquí no vamos a llegar hasta ese extremo de aumentos porque estamos interesados en enseñar o ver determinadas estructuras que nos sean reconocibles o familiares de alguna forma a todos nosotros. Lo que la mayoría vemos si abrimos uno de nuestros ordenadores, teléfonos u otros equipos electrónicos son componentes similares a este. A su vez dentro de estos vemos el circuito integrado o chip, que es el que realmente hace el trabajo y que puede ser un operacional, una memoria, un procesador. Se fabrican sobre una oblea como esta, suministrada por el laboratorio de análisis de fallos de la factoría Lucent Technologies, que fabrica especialmente diseñados para sus clientes procesadores de señales digitales para comunicaciones móviles y circuitos integrados de aplicación especial para comunicaciones de red y almacenamiento masivo. Es decir, algunos de estos dispositivos son los que están en el interior de los teléfonos móviles para procesar la voz de los usuarios o en los discos duros de los ordenadores para almacenar información. El diámetro de esta oblea es de unos 15 centímetros y en su interior hay unos 350 chips o circuitos integrados. La mayoría tienen una cantidad enorme de transistores en el interior, del orden de 10 millones de ellos por centímetro cuadrado. Las irisaciones que se observan indican que precisamente los dibujos que hay en estos circuitos están formados por pistas cuyas dimensiones son del tamaño de la longitud de onda de la luz que reflejan, del color que las vemos. Con la tecnología que se utiliza actualmente, estas pistas tienen un ancho de 0,3 micras, es decir, inferiores a la diezmilésima parte del centímetro. De modo que utilizaremos miles de aumentos para observar la superficie de estos circuitos. Al mismo tiempo, cada circuito integrado ocupa un cuadrado de aproximadamente un centímetro de lado. Para hacernos una idea más clara, si una de estas pistas tuviera el tamaño de una calle, unos 15 metros, el chip completo sería una ciudad de unos 500 kilómetros. Las imágenes que vamos a ver ahora en el ordenador se pueden entender como vistas aéreas de la superficie de uno de estos circuitos integrados o chips. Esta imagen de 47 micras por 47 micras corresponde a un circuito integrado o chip después de finalizado el proceso de fabricación y protegido con una fina capa de oro que deja inalterada la topografía superficial. A falta de los contactos definitivos, se observan en la imagen las líneas o pistas de alimentación eléctrica que recorren la imagen atravesándola y se reconocen perfectamente las ventanas, como pequeños orificios que se utilizarán posteriormente para los contactos eléctricos. Zoom de 30 micras por 30 micras sobre la misma zona que la imagen anterior. Los diferentes niveles del relieve topográfico corresponden a las diferentes etapas de crecimiento y por tanto a distintos materiales durante el proceso de fabricación. Imagen de 54 micras por 54 micras de un circuito a nivel metálico del proceso de fabricación. Las pistas metálicas de aluminio, cobre y silicio que presentan las ventanas para los contactos entre este nivel y uno inferior de silicio dopado. Están interconectadas por una pista ancha en la parte inferior de la imagen que garantiza el contacto entre ellas. Tres imágenes, todas ellas de 54 micras por 54 micras de diferentes zonas de un chip que ha sido decapado hasta dejar expuesto el nivel de silicio dopado. En la topografía se pueden diferenciar zonas de diferente altura o diferente color. Las zonas más claras, que están a un nivel más elevado, corresponden a silicio altamente dopado, mientras que las zonas más oscuras, a un nivel más bajo, son de silicio ligeramente dopado. En esta imagen de 54 micras por 54 micras se reconocen restos de líneas de polisilicio en la parte superior, pero queda totalmente expuesta a la superficie una estructura periódica. Esta estructura, formada por unas especies de aspas con cinco ventanas cada una, está realizada al nivel de silicio dopado. Esta última imagen es un zoom de 20 micras por 20 micras sobre la misma zona que en la imagen anterior. Se pueden apreciar claramente un nivel ligeramente más alto de polisilicio que forman las puertas, cuatro pequeñas bandas más claras, aislando las cinco ventanas visibles en cada aspa de la estructura. Gracias. Gracias. Gracias.